¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction y bienvenidos a una nueva campaña. Vamos a empezar una nueva partida con México, que es un país que tiene un montón de ganas de jugar. En general tiene un montón de ganas de jugar al DLC con distintos países. Quiero empezar disculpándome por la falta de vídeos estos días, chicos, pero sinceramente he pillado una sinusitis, me dijo el médico. Y básicamente tienes, no quiero dar asco, pero básicamente tienes mucho mucho moco, entonces algo que te tarda un tiempo en recuperar si no estaba como para hacer muchas historias. En fin, vamos a jugar una partida con México, el objetivo es claramente conseguir el logro de México manifiesto, que es básicamente por reventarnos a los Estados Unidos. que es un país que independientemente de lo que hagamos esta partida nos va a acabar atacando, lo cual ciertamente no apetece mucho. Entonces, bueno, hay varias estrategias que hacer en torno a esta realidad en la que nos van a atacar los Estados Unidos. Una de ellas sería, por ejemplo, asumir que te van a quitar todos los estados en los que consigan reclamaciones. Pero bueno, no digo que eso no nos vaya a acabar pasando, pero vamos a intentar pelearlo. Entonces, para pelear esto, vamos a seguir con cualquier otro país con estas características que tiene México, jugaría de otra manera, si no fuera porque, como digo, Estados Unidos nos va a atacar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer básicamente va a ser construir un ejército, ¿vale? Vamos a intentar tener un ejército superior a ellos, vamos a intentar atacarles antes de que nos ataquen ellos, o en el momento en que nos ataquen, pues intentar partirles la cara, ¿no? Entonces, vemos que está Miguel Barragán en el gobierno, que es un tipo moderado, y los modificadores ahora son menos influencia porque la pequeña burguesía está enfadada, ¿no? Influencia porque los tratantes están contentos, y asesoramiento de veteranos porque el ejército está contento. Y me pregunto si aquí el ejército puede darnos el bonus de ataque y tal, no nos da autoridad porque es de los latinos, esto es un poco malo, la verdad, con el de más ataque y más defensa iríamos muy muy fuerte, tenemos tributación base a los terrenos, ok, y tenemos ejército profesional que está bastante bien, empoderá a las fuerzas armadas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos oligarquía que podríamos ir a por el voto por propiedades, quizá no estaría mal, nos convertimos en una democracia, puede estar bien, no veo como mejores opciones de momento, podríamos ir a por tributación per cápita, pero quiero decir, preferir luego directamente a por proporcional, podríamos ir a por fuerza policial específica, pero tampoco no está dando ningún malus esto, no tenemos ahora mismo problemas tampoco de insurrección, así que no veo por qué no ir a por voto por propiedades, la verdad. Vale, y como digo, nuestro objetivo inicialmente es convertirnos, tenemos infantería irregular, queremos hacernos infantería de línea, la infantería de línea, como todos sabemos, requiere armas pequeñas, entonces no sé ni si tenemos fábricas de armas pequeñas, ahora lo vamos a ver, luego la siguiente ya pediría munición y armas pequeñas, entonces si nos quisiéramos especializar en técnicas militares, podemos ir a por el Estado Mayor que está muy bien, pero necesitaríamos la cápsula fulminante y la guerra napoleónica, vale, entonces un poco el tema a seguir sería un poco esto, no sé si vamos a tener tanto tiempo realmente, pero con esto yo me atrevería a atacar a los Estados Unidos 100%, no sé qué tecnología tienen ellos, incluso no sé ni si lo podemos ver, supongo que tendríamos que ir a... ¿dónde pueden tener ejército en su capital? ¿no? ¿en Nueva York? Igual aquí tienen algo de ejército, podemos ver quizá que están produciendo... Mire, ellos tienen una infantería de hostiladores, chicos, ¿no? Yo creo que sí, porque están utilizando armas, están utilizando munición, ejército regular, si tienen infantería de hostiladores. Podemos ir directamente a por... es que realmente la guerra napoleónica tampoco lo necesitamos, podríamos ir a por esto directamente, pero acá nos comemos un malus de unos 5.000 puntos, ¿no? Sí, 5.000 puntos de adelantamiento tecnológico, que le interesa mucho. Supongo que lo lógico es hacer esto, quizá ha estado mayor antes y podemos importar la munición y después hacer esto. Vale, vamos a hacer esto. Ok, lo que vamos a hacer a continuación, que es que su jerte va a ser superior a nosotros, en todo momento. Entonces, creo que las fábricas de armas requieren hierro, efectivamente, y madera dura. Y hierro no sé ni si estamos extrayendo en México y en Jalisco. Vale, vamos a poner a hacer... no tengo ninguna, ¿no? No, no tenemos. Vamos a meter una fábrica de armas, aquí de primeras, y después seguramente lo que hagamos será empezar a ablatar métodos de producción. Claro, porque aquí ya sabéis que, lógicamente, lo que haríamos, pues, sería ir a por bolsa de valores, venirnos a por el motor atmosférico, etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, la situación un poco de México inicial es distinta. Aquí tenemos Sierra Madre Oriental, que no me mola mucho, la verdad. En Veracruz tenemos... no hay mucha población. Y en Bajio, Durango y todo esto también hay malus, ¿no? Claro, es que en Veracruz moraría construir. No, en Veracruz tenemos malus también, madre mía. Vaya desastre México, ¿eh, chicos? Ya lo siento, pero... Bueno, vamos a poner mantenimiento de carreteras. Y fomento la migración también, queremos que se concentre mucho la población en Ciudad de México. Y estoy pensando, quizás, en un sector de construcción más... Esto tarda 55. Tenemos un sector de construcción en México, ¿lo podríamos subir de nivel? En teoría producimos de todo, tío. Herramientas no lo sé. Tenemos herramientas en Zacatecas, voy a cambiar el método de producción. Si vemos que nos vamos mucho a la verga económicamente, pues lo cambiamos, ¿no? Pero en principio vamos a intentar ver cómo nos quedamos de pasta. Que lógicamente es muy caro en el sector de construcción. Hacemos 4K. Que es más o menos lo que nos está costando. Nos gastamos 2K en hierro y mucho en madera, ¿no? Lógicamente hierro, pues tendríamos que cambiar los métodos de producción. Que, por cierto, se nos empezó a difundir el torno, la guerra napolónica y la banca. O sea, que como se nos está difundiendo la guerra napolónica, vamos a no investigarla. Vamos a ir directamente por el Estado Mayor. Y cuando nos quedemos en 10.000 puntos, si estoy atento y me acuerdo, pues lo cambiamos. Así no desperdiciamos puntos. Por cierto que estamos aquí en una guerra. Vamos a quitar soldados de este frente. Vamos a ir mejorando esto, no veo por qué no. Y tenemos reclutas. Si yo pienso, podríamos hacer una guerra directa ante Estados Unidos, quizá con los reclutas. No vamos a utilizarlas. No vamos a utilizarlas de primeras, pero... Tampoco tendremos artillería, no entiendo. Lógicamente. No, nada de artillería. Voy a dejar otra en cola también aquí en Ciudad de México. Vale, y esto pasa a tardar 38 semanas. Podríamos meter algún impuesto. Puedo meter un sector de construcción más. Yo creo que si no palmamos mucha pasta, está bien, tío. Vamos a dejarlo así. Vale, entonces, ¿qué nos interesa ir promoviendo por aquí? Las Fuerzas Armadas Felices hemos dicho que no nos dan ningún bonus, tampoco muy importante. Que Francia garantice nuestra independencia, está bastante bien. Que no nos dan ningún bonus muy interesante. Los terratenientes nos dan contribución al fondo de inversión de la aristocracia. Que no nos interesa mucho tampoco. O sea, si nos interesa, vale, no está mal, pero bueno. Investigación de sociedad. Tipo de préstamo, autoridad. Hombre, la iglesia católica contenta. Es un 2% de natalidad. Y 10% de autoridad. Eso nos viene bastante bien. Voy a entrar a la área de los caudillos. Que no creo que juguemos mucho con los caudillos. Bueno, aquí qué demonios pasa. Bueno, ganamos a los tejanos, ¿no? ¿Veis que mete 55? Madre mía. Si el problema es esto, tío. Que mete una cantidad de... De... De reclutas que se te va a dar la olla, tío. Pero bueno. Vamos a intentar subir relaciones. Es que no sé quién nos podría ayudar, tío. Es rival con alguien. No, ¿no? Y tiene mucha mejor tecnología que nosotros, tío. Es que quiero decir. La Valle de Hudson que va a tener, tío. ¿Sabes? Dos batallones. Pero bueno. Siendo que... Francia no se me hagan las relaciones. Vamos a intentar subirnos con ellos relaciones. Yo qué sé. Vale. Aquí hemos palado muchísimas tropas. Y nos falta hierro, lógicamente. Puedo intentar importar lo de Francia, quizá. Y irnos bien con los franceses. Relo va muy bien. Tenemos lo vipro francés. Sí. Podríamos conseguir un acuerdo comercial. Menos 30. No estamos lejos. Vale. No palmamos pasta, lo cual está bien. Esto me preocupa bastante, bastante, bastante. Vamos a hacer todo esto en este orden. Yo creo que está bien. Igual incluso la mina de hierro antes que el taller de herramientas. Y ya cambiamos el método de producción. Vale. Estamos colonizando todo esto. Podríamos subir... Los asuntos coloniales. Y mi interés es antes que otra cosa. Bueno, ahora ya no nos da, ¿no? Pero bueno, está bien. Nos están haciendo un viñedo. El viñedo no está mal. Es algo que no ha corregido Paradox todavía. Pero ahora mismo el vino es de los recursos más rentables del juego. Es incluso más rentable que el oro. Es bastante loco. El tema es que... El tema es que han tocado bastante el oro. El oro no es tan bueno como era antes. Lógicamente sigo siendo un muy buen recurso a explotar. No me malinterpretáis. Y obviamente tenemos que hacer esta mina de hierro en algún momento. Vale, aquí va a estar de mala suerte. El tema un poco es que... Que el vino ahora mismo es que es muy muy rentable. ¿Y por qué? Diréis. No tiene mucho sentido realmente. Pero básicamente es como que a la población le encanta el vino. En general todas las poblaciones se vuelven súper adictas al vino. Supongo que obviamente en las culturas que tiene la religión... La religión les prohíbe el vino, pues no. Pero en el resto sí, tío. Y es bastante, bastante curioso. Es como un recurso que ahora mismo está muy muy fuerte en el juego. Es muy muy interesante construirlo. 76 regimientos, tío. Ahora tenemos que intentar más... Tener más ejército profesional que ellos, lógicamente. Tener más ejército profesional que ellos, lógicamente. Entonces, lo sé yo sería hacer estos cinco edificios y empezar a meter cuarteles a muerte, tío. Aquí en México. Claro, el tema es que lo podremos sostener. A ver, habrá que tener también como... Como decirlo. Habrá que tener también esfuerzo de reclutamiento y tal, ¿no? Pero bueno, es que la puta con este país, ya digo, es que podríamos jugar de manera muy muy distinta si no fuera porque, como digo, nos va a atacar Estados Unidos en algún momento. Quizá podríamos intentar, mientras tanto, expandirnos por Latinoamérica o algo. Liberar país. Entiendo que no puedo establecer protector de aquí porque no son de mi... O sea, no tenemos subiente rango, ¿no? Devolución de Estado a Centroamérica. Tengo aquí Chiapas partido, ¿qué? Vamos a hacer esta guerra y meterle unas reparaciones. No lo veo mal. A bienes tiene tropas, esto deberíamos ganarlo. Vale, vamos a darle esta guerra, no veo por qué no. Total, mientras se va haciendo todo. Podemos tener unas reparaciones que libera algún país. Esos países se llaman bien con nosotros. Devolución de Estado. No sabía que aquí en Centroamérica tenía un Estado partido. A ver, ¿quién viene a la guerra también? Igual interviene de repente Estados Unidos y es como venga, hasta luego. Vale, tenemos la primera fábrica de armas, súper bueno esto. Vale, a ver. En principio no se va a posicionar nadie. Estados Unidos igual. Vale, reparaciones de guerra. Que liberar países y no que va a petar igualmente igual es un poco estúpido, ¿no? Guatemala es buen Estado. Hombre, es bastante buen Estado, ¿eh? Pero claro, no tengo tampoco capacidad administrativa para pagarlo y tal, ¿no? Joder, todas las rutas con Francia, si no la verga, tío. ¿Qué ha pasado en Francia, guerra civil o qué? No. ¿Qué ha pasado en Francia, tío? Pues creo que no queremos nada más tampoco, tío. Voy a poner esto principal. Estaremos igual a ellos de tropas. O un general más. Ah, tenemos dos ya, vale. Está bien. Joder, 11 casen en construcción que se nos va a ti. Vale, en principio tenemos un consumo de cuatro armas, tío. O sea, y esto debería producir 30. Igual vamos mal de... De madera dura. No, pero estamos bien. Bueno, esto ya era la guerra. No le pedimos nada más, ¿no? Yo creo que no. No, esto no sé si da prestigio. No sé si da prestigio eso. ¿Podemos ponerlo? Venga, a ver si producimos ya las armas, tío. Eso nos falta mucho hierro, tío. Que se nos está investigando aquí el torno, imagino, ¿no? Sí. El torno, si no tenemos suerte y no sale el motor atmosférico. Es que el tema es que vamos a tardar un poquito en investigar, ¿eh? Estado mayor ahí está bien. Vaya, artillería, movilidad, anceros. Yo entiendo que nos pide artillería también, o sea que... Pero bueno, esto debería ir relativamente rápido. Ya pagamos pastas pocas por la movilización también. Y este estado completo, a ver qué nos da, tío. Aquí nos está faltando leñadores, pesca, azúcar, café, maíz, tabaco. Un poco sin más, la verdad. Pero bueno, es un poco, como digo, guerra que hacemos por hacer un poco mientras tanto. Y las reparaciones igual están bien de dinero, ¿sabéis? Vamos a sacar un poquito de prestigio, tío. Es que todos vos, el prestigio aquí en el Victoria 3, yo creo que no funciona de forma tan parecida como lo hacía en el Victoria 2. Rollo que tenías que ganar guerras y tal. Aquí es más pura producción, rollo... Río, literalmente tienes que tener buenas fábricas fabricando, ¿no? Suena un poco redundante, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Un poco el tener distintas industrias funcionando bien, ¿no? Vamos a subir esto de nivel. Yo qué sé, mientras tanto. Cuando se terminen las colonizaciones por aquí, pues podemos pararlo lógicamente o quitarnos la institución de colonización. Que diría que no nos interesa mucho, pero bueno, me gustaría llegar a ir a África. Por eso digo que el inicio sería un poco distinto si jugásemos con... Si no nos fuera a invadir Estados Unidos, rollo que podríamos hacer, por ejemplo, una pequeña flota e irnos a África. Sacar ahí mucho dinero del oro. Por ejemplo, ahora hay un estado muy bueno aquí en China, si no me equivoco. Este de aquí de Amur. Tiene una cantidad de minas de lo que es una locura. Bueno, por supuesto, Hokkaido por aquí, etc. Hay provincias muy, muy, muy buenas. Pero con eso debería estar bastante ganado. Bueno, quieren claramente, pero bueno. A ver. Lo vi pro país con Nueva Granada. No me podría hallarme bien con Nueva Granada. La verdad que es un país que nos puede aportar ciertas tropas a una posible guerra defensiva con Estados Unidos. Tiene 15 batallones al cerdo. Lo que me preocupa es la cantidad de reclutas que tiene un tipo. Es que no podemos sacar nosotros tantos ni de coña, ¿no? O sea, tenemos 17 reclutas con los secretos y tal. Igual podríamos sacar unos 30, tío. Es que claramente no compensa, ¿no? Vale, herramientas y artillería y hacer tropas como locos. Me gustaría tener un poco la voz cantante, como digo, ¿eh? Esto está incorporado, por cierto. Está en crecimiento, vale. ¿Pierden popularidad un jefe de... un terrateniente? Bueno, pues que la pierdan, ¿no? Un terrateniente y un general. Esto es igual me dan paz ya. Menos 11. No necesariamente tenemos que esperar a que la paz se vaya... Vale, ya está. Que la guerra se alargue indefinidamente. Vale, ¿y cuánto nos pagan? ¿Pactos diplomáticos? ¿300? Es coña, ¿no? Espera, que se actualice esto. Se ha pasado totalmente controlado para nosotros ahora. En sí nos pagan 300, tío. Es coña galáctica, ¿no? Wow. Es un 10% de sus ingresos, ¿eh, chicos? Un 10%, tío. Flipas. Vale, pues vamos a hacer un poco eso. Un complejo industrial militar, chicos. Supongo que no es, como digo, la parte ideal con México. Pero bueno. Ya digo, si conseguimos patear un poco el culo a los Estados Unidos, a los Estados juntitos, pues estaría bastante, bastante bien. Y ahora veremos qué podemos ir sacando por aquí. Y entiendo que nuestro gobierno, pues tampoco va a ser... Estados Unidos está por aquí metido. ¿Qué actitud tiene con nosotros fría antagonista? Voy a posicionarme de su lado. Vamos a posicionarnos de su lado. Y así se nos reinicia la actitud. Esto supongo que me daría envasallaje, seguramente, o algo, pero no nos interesa. Independientemente de cómo se lleven con nosotros, en el momento en el que consigan las reclamaciones, les vamos a caer mal. Eso es una realidad, ¿no? Pero ahora mismo, fijaros, aquí está el antagonista. Relaciones frías. Si nos posicionamos de su lado, esto debería reiniciarse. Pasan a estar encordiales. Entonces, ya de primeras, pues, no deberían querer atacarnos. Aunque, lógicamente, pues sí que lo van a hacer, ¿no? En cuanto sean las reclamaciones, como digo. Pero bueno, como digo, si podemos alargar eso un pelín, pues estaría muy bien. Vamos con el torno. El torno lo sacaremos en el 39, seguramente. Y tenemos un poco de suerte aquí que no sabemos todo el atmosférico, eh, chicos. Un poquito de suerte, tío. Pero bueno, tecnológicamente, a ver, es lo que hay. Necesitamos importar hierro de algún sitio. Mientras tanto... Estados Unidos nos vende, pero claro, no queremos depender de Estados Unidos. No vamos a depender de Rusia. Mejor, supongo. Artillería de momento estamos haciendo una fábrica nosotros. Y nos faltan herramientas también. O sea, quiero decir, es absurdo lo de Estados Unidos porque... En algún momento, pues... Vamos a estar en guerra y se nos romperán las relaciones, ¿no? ¿Qué movimiento? Tenemos la Guardia Nacional. Es que me da bastante igual la Guardia Nacional, eh. Y estos que nos piden... Un embargo en los Estados Unidos. Este lobby que nos da... Las que sean leales las Fuerzas Armadas, que ya son leales, ¿no? Claro, es que me da un poco igual hacer que sean más leales, la verdad. Podríamos meter a la pequeña burguesía en el gobierno. ¿Tenemos para aprobar leyes de educación? Sí, podríamos ir a sacar escuelas religiosas. Círculo imperial. Ha formado Francia un nuevo bloque de poder, o que ya lo miraremos. Pues creo que vamos a hacer eso, tío. Bueno, tenemos que aprobar primero la ley actual, ¿no? Pero yo creo que vamos a ponerla en el poder a los... A la iglesia, ¿no? Intentar sacar una ley de educación y empezar a alfabetizar nuestro país, que desde luego no nos vendrá mal. Vale, Guatemala, petado. ¿Dónde se establece un protectorado aquí? Vamos a ir sacando protectorados por aquí, ¿no? ¿Por qué no? Mmm... Sí, ¿no? No perdemos nada tampoco. Está liado Estados Unidos en otra cosa, o sea que no... Pasa obviamente que son países muy pochos, ¿no? Pero bueno. Con todo el cariño, ¿eh? No sé si alguien me está viendo de Guatemala, pero chicos, me vais a disculpar. Pero yo creo que es una realidad. Si te ha dado mucho quizá no sacar el ejército, tío. Pero bueno, es que dar estos pasos primero yo creo que está bien, tío. Ay, no me movilizó el ejército. ¿Cuántas tropas tiene los Estados Unidos? 21 batallones. Es que tengo que estar igualado tecnológicamente. Tengo que estar igualados tecnológicamente y tener más tropas. Si queremos ganar. Que igualmente una guerra defensiva en la que no sacaron nada tampoco nos podría valer, ¿eh? Pero... Vale, la ley en votación. Llega la democracia a México, chicos. Vamos allá. Vamos allá. Se está haciendo aquí opio. Muy bien, muy rico. Quizá podríamos exportarlo. Hay algo que... Hay algo que nos sobre. Azúcar. Vamos a mandárselo a los rusos. Y vino. Vamos a mandárselo a los británicos. Venga. 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 Vale, pues aquí los pobres guatemaltecos. Yo me temo que no tienen mucho que hacer. Lo malo es que hasta que no bajemos el nivel de autonomía de Guatemala, pues supongo que no podremos empezar a invadir a El Salvador de Honduras. Ahora en Zacatecas es muy buena noticia. Casi aquí. El tema es que de minería y tal podemos sacar muchísimos recursos, tío. Y es un país bastante rico en el sentido de que tenemos muchas cosas con las que trabajar. Pero claro, si es que... Ya digo, si no fuera por esa guerra inminente, jugaríamos el país de forma muy, muy distinta. Muy, muy distinta. Y por eso da un poquito de pena, la verdad. Vamos a tirar también en nada un esfuerzo de reclutamiento. Aquí en México, que es donde vamos a hacer las tropas al final. ¿Qué me salía por aquí? En Zacatecas, ajustar los métodos de producción que estamos produciendo aquí en Zacatecas. En Zacatecas, herramientas igual. Nos falta hierra a montones, eh. Nos falta hierra a montones, tío. Venga, democracia. Bien. Anastasio pasa a ser el presidente. Vale, habíamos hecho que quería meter a la iglesia en el poder. Que igual no será el evento ahora de... Del golpe de estado, pero bueno. De hecho, si me sale el teleejército... Igual lo hacemos, tío, porque me da un logro que no tengo. Vale, a ver. Asentamiento de película no lo tenemos todavía. Habíamos dicho educación, ¿no? Sin escuelas. Vamos a por las escuelas religiosas. Y diréis, pero otra vez se va a empoderar la iglesia, ¿no? No pasa nada. Somos un ateo que hacía si hace falta. Ahora, Guatemala, la verdad... No creo que nos aporte mucho. Ahora vamos a ver cuánto nos va a pagar Guatemala. Los pobres. Vamos a ver cuánto nos pagará, tío. No creo que nos pague mucho. Claro, Centroamérica al final nos está pagando 170. Dries merece... ¿Y quién nos lo pagará de todos los estados? ¿Qué han quedado? No, Honduras. El Salvador. El Salvador es como el heredero de... De los Estados Unidos de Centroamérica. Mola. Y Honduras... Claro, es que creo que es protectorado, no nos paga nada, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bugazo. Soy tú y protectorado, pero sale que está ocupado. Bugazo, ¿no? Le vamos a meter una reducida de autonomía ya directamente. Le podemos evangelizar, pero no sirve mucho eso, ¿no? Vamos a subir relaciones y tal, ¿no? Lo típico. Y por cierto, con una gramada molaría mucho una... Una alianza, tío. No tienes rival con nadie. Garantiza la independencia de Estados Unidos. Ah, no, Estados Unidos le garantiza a él. Eso tiene más sentido, la verdad. A ver. Supongo que quiero que la iglesia sea más fuerte. Venga. Hazte ya. A ver, con las minas de origen nos podemos meter... Ahí no se habla. Con las minas de origen nos podemos permitir otro sector de construcción. Y Francia ha montado un bloque de poder, pero básicamente están ellos solos. Es muy típico que Francia lo monte. Supongo que nosotros haremos uno también, si todo va bien. Ojalá, chicos, ya en ese momento me da la artillería. Creo que no estamos empleando mucho en el momento, pero bueno, supongo que emplearemos. Bueno, aquí en ganar las elecciones yo entiendo que aquí los terratenientes van a ponerse bastante fuertes. Bueno, ¿cómo deberían perder los terratenientes? Pero bueno, vamos a tener una industrialización bastante lenta, tristemente. Y no se ha terminado la colonización de ningún estado, ¿no? ¿Habrá que hacer igual alguna administración más? Quizá tenemos la tecnología para cambiar. Sí, podemos cambiar el método de producción si queremos, o sea que estamos bien. ¿Y esto llegó a subir? No, no llegó a subir. Lo cambio. ¿Cuántas administraciones tenemos? 17, tío. Vamos a cambiar solo las de Bajío, por ejemplo. Y las de Guerrero, venido. Venga, ya sube los asuntos coloniales de nivel. Nos falta papel ahora. Como no puede ser de otra manera. Vamos a hacer eso a los rusos. Venga. Y las universidades igual, ¿no? No tengo el departamento de filosofía todavía. Eso se sacaba aquí, ¿no? En psiquiatría. No, en dialéctico. Bueno, estamos bastante lejos de eso. Bueno, no tan lejos, tío. Nos podría salir con un poquito de suerte, tío. Venga, pues con esto nos pondremos a hacer ejército a muerte. Estados Unidos está en 28 batallones. Que es una barbaridad. ¿Y esto está bugueado? ¿Qué pasa, tío? Visualmente seguro. Visualmente seguro. ¿Alguien gana las elecciones? Los tratrientes, lógicamente, ¿no? Ahí está el partido conservador. Ojo, el partido agrario, ¿eh? Podemos meter ahí una coalición guay. Ostras. Este mola, ¿no? Vamos a sacar primero las escuelas religiosas. No sé si voy a tener capacidad administrativa para pagar esto, pero bueno. No puedo financiar, ¿no? No tengo la tecnología del Banco Central. Si no, podríamos ir más rápido a integrar a esta gente. Vale, pues una mina de oro más. Y empezamos a tener tropas. No sé si podemos mantener este ejército. Ahora nos enteraremos, ¿no? Casi 60 tropas. A ver, esto voy a dar para ganar a Estados Unidos. Si realmente solo queremos ganarles una guerra, tío. Si les ganamos una guerra bien, después nos vamos a petar todo el ejército y empezar a jugar normal la partida, ¿no? Pero por desgracia la primera guerra... Oye, me está tallando bastante esto, pero bueno. No podemos hacer nada al respecto, o sea que mejor dejar de pensarlo. Igual aquí sale petróleo, ¿no? Recursos por descubrir. Pues mira, eso que nos llevamos. Va, esto se hace relativamente rápido. En Baggio puedo meter un... Un mantenimiento de carreteras. Estoy cegato, no veo dónde está Baggio, tío. Madre mía, es un toro y me come. Es un toro y me pilla. Que por cierto, ahora tenemos los edificios estos del bloque de poder. Que abaratan el costo de los secretos, pero claro, no estamos en ningún bloque de poder. ¿Nos interesaría entrar en algún bloque de poder? Probablemente sí. El tema es cuál, ¿no? Porque por ejemplo la Zolverain nos da comercio interno. Compañías no tenemos de momento. Los cuerpos policiales más baratos. Francia nos daría lo mismo, la verdad. Estados, o sea, Reino Unido nos querría vasallizar lo mismo con Rusia. Y los otomanos también, entonces supongo que no nos interesa mucho ningún bloque de poder. Hombre, por bonus, planos y tal, imagino que igual algunos. Los cuarteles luego se hacen muy rápido. Vale, está a punto de llegar nuestras primeras tecnologías, chicos. Vale, espérate, estamos aquí en 10,5k. Ya me he pasado, ¿vale? Entonces vamos a ponernos ya con cápsula fulminante. Porque ahora en cuando termina la guerra napoleónica, estos 5k que hay aquí de diferencia, se van a recortar. Entonces no habremos perdido como tiempo, ¿no? Y podemos sacar todos los puntos a la cápsula fulminante. Eso está bien. Y diría, podríamos invadir Cuba quizá, pero qué bate. O Colombia. A ver, 7 semanas, claro, es que se ha puesto a hacer aquí las plantaciones de Ecuador y tal. A ver, están aportando bastante más ahora los... El fondo de inversión está ganando pasta. Esto es que tenemos que ampliar los sectores de construcción. Pero el tema es que no sé si me lo puedo permitir, tío. Igual cuando termine esta mina de oro, sí. Depende de lo que nos paguen. Que cuando saquemos el motor atmosférico tendríamos que... Que hacer carbón también. Es que es una historia, tío. Vamos a dejarlo así un momento. Que bastante palmamos. También podría subir los impuestos y tal, en realidad, ¿no? El vino, ya digo. Es que rentaría muchísimo spamear vino a muerte y luego atasarlo. Vale, estamos en 78 en negativo. Voy a cambiar ya todas las administraciones. Vale, se queda esto así. Nos falta mucho papel. Vale, entonces vamos a cambiar el gobierno. Pasa que ahora ya no es gratis, ¿no? A los burocracias es el índice intelectual. Entonces esto tampoco está mal dejarlo. Podríamos ser una teocracia. Probablemente no pasaría nada. Esto necesitamos el igualitarismo. O sea que no nos merece la pena cambiarlo. Sistema sanitario. Podríamos meter hospitales de caridad también. No veo por qué no. Y así nos empieza a crecer más la población. Y debería empezar a alfabetizarse un poco. A ver, ¿puedo subir esto de nivel? Y ya nos preocuparemos cuando saquemos los hospitales de caridad. Venga. Y aquí tenemos el decreto. Todo esto es en México. O sea que debería construirse redentemente rápido. A ver, luego todo esto movilizado vamos a llorar. Pero bueno. 29, 170 reclutas. Me cago en la puta madre. A ver, probablemente esta campaña sea un poquito más sencilla en algún parche anterior, chicos. Porque en los parches anteriores la IA no construye tantas tropas, ¿sabéis? Lo que no quiero decir con esto que sea literalmente más sencillo. Pero que debería ser un poco más barato y tal, por lo menos, ¿no? Vale, de momento eso nos requiere en armas. Vale, fijaros. Ahora va a terminar la guerra napoleónica. Y el estado mayor debería quedarse en solo una semana. Ahora veremos. Es que fijaros, es que mete 5K más de... De... De coste, tío. Es una locura. Es una barbaridad. Venga, vamos. Un mes más. Una semana más, creo. Y otra para que se apruebe, quizá. Ah, no, ahí está. La guerra napoleónica. Y esto, en teoría... Se ha recortado, ¿no? Claro, se ha quedado en 7 meses. Ah, porque me queda una tecnología sin investigar en la era anterior. El barco, el motor de ruedas. ¿Y qué se ha empezado a difundir? No se ha empezado a difundir nada. Barco de vapor de ruedas. Ah, necesitamos sí o sí la munición, ¿no? O sea, que es que no cambia nada. Realmente. Bueno, se ha abaratado unos meses. A ver, supongo que lo mantenemos esto, ¿no? Y si se investiga el barco de motor de ruedas, el barco de vapor de ruedas que no sé hablar, pues ya está. Vale, pues nada. ¿Esto qué se va haciendo? Estamos palmando mucha pasta. 15K es demasiado. Voy a bajar un sector de construcción. 9K. Y metemos impuesto al vino y al tabaco. 5K. Es que no quiero endeudarme, tío. Nos quedan 6K de capital. No, de hecho estamos ya en deuda, ¿no? Impuesto al licor. A ver, si podemos aguantar esto así. Es un poco putada, pero... A ver, esto se hace retiente, rápido. Ganamos 6K porque se ha empezado a construir esto, ¿no? Bueno, voy a bajar los impuestos entonces. El lobby que nos pedían embargar a Estados Unidos. Claro, pero esto era para llevarnos bien con el ejército, ¿no? Papel estamos importando. Así que Estados Unidos no me hace nada de gracia, ¿eh? Tenemos que producirlo nosotros, pero... Dúrete. A ver, me gustaría tener por lo menos un ejército igual o superior. Y luego tenemos que sacar fábricas de munición también. ¿La munición qué requería, tío? No me acuerdo. Acero. Si pedía acero ya es un poco liada. Consume explosivos y plomo, tío. ¿Plomo tenemos explosivos? Desde luego que no. Banca. Es que explosivos estamos bastante lejos de tenerlo, ¿eh? Vale, vamos a cambiar los métodos de producción, ¿eh? Plomo no sé si estamos produciendo en algún sitio o no. Pero yo creo que podemos producirlo. Y plomo nos va a hacer falta. Estructura en Chihuahua, en México, pero es que en México, pero es que en México, no sé si quiero hacer, ¿eh? Veracruz. A ver, el tema es... ¿Dónde vamos a hacer las fábricas de munición? Claro, seguramente las hagamos en México, ¿no? Supongo que metemos esto aquí. Bueno, entonces vamos a dejarlo así un poco, ¿no? Ahora, podemos bajar la institución del crecimiento colonial. Quiero decir, aquí ya tenemos los derechos, ¿no? Esto no nos lo va a quitar nadie. Lo voy a colonizar aquí, en Oklahoma. Vea si estirará mucho el chicle, ¿no? Supongo que mejor no. Vamos a estar puteadillos, tío. No sé quién nos va a vender la munición. Es que no sé si la podemos producir realmente, tío. A ver, también podemos intentar pelear de tú a tú con una tecnología inferior. Pero es que, claro, si yo estoy en mi infantería de hostiladores, creo que es literalmente el doble de buena o algo así. Mira, 25 de ataque y creo que la nuestra es de 20. Sí, 20 de ataque y 20 de defensa. Pide munición y armas pequeñas. Asgüela podemos producir igualmente, ¿no? Con los malus. Pero es que explosivos ya os digo yo que no voy a tener ni de coña, tío. O sea, explosivos no vamos a tener ni de fly, vamos. Ya os lo digo. Vale. Ya nos podían pedir algo, tío, los neogranadinos, macho. Les quedamos mal, ¿eh? Tampoco tiene nada para comerciar. Se ha terminado de colonizar Nevada. Nevada, ahí está integrado ya. Guay. ¿Qué podemos comprar aquí? Yacimientos de oro, ¿eh? Me gusta. Tío, si es que luego podemos sacar muchísima pasta, ¿eh? Con este país. Hostia. Y eso se exiliará Fausto Móbel. Que está agitando por la explotación colonial. Que me da un pelín igual, la verdad. Vete a la casa. Plomo nos está faltando. Hacemos la mina de plomo esta. ¿Cuánto tardará? 41 semanas. Es que vaya broma, ¿no? Y aquí no estamos progresando. Ah, porque estamos en guerra, claro. Estoy por bajar esto, tío. Porque vamos a probar los hospitales de caridad. Vamos a bajarlo. A modo me interesa... O sea, quiere decir, está bien colonizar y tal. Pero bueno, eso se termina en algún momento. Que si tenemos los derechos nosotros es que no se va a adelantar nadie. ¿Qué tal nos llevamos con Estados Unidos? Antagonista. Vamos a posicionarnos otra vez de su lado. Esto es un rollo, tío. ¿Cómo vamos de infraestructura en México, tío? Ah, 43 de 83. No estamos bien. Nos posicionamos del lado de Estados Unidos. Iniciamos la actitud. Cordial. Y todo lo que sea, gana un poco de tiempo. Es que igual esto no significa ni que ganemos tiempo. Pero bueno, yo qué sé. Trito y indígena están mejorando las relaciones. Nice. Esto es desafiante, el cerdo, ¿eh? No tenemos forma de... La legitimidad de Guatemala. Es inferior, bueno. Vale, pero está bajando el deseo de libertad. Cuando le reduzcamos la autonomía ya podemos empezar a invadir más por aquí. Ha hecho cuatro batallones, yo qué sé. Menos de una piedra, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Se ha hecho una dictadura. Yo con mis 18 regimientos... Madre mía, tío. A estos los podríamos haber desmovilizado, pero bueno. Vale, estamos en menos 80. Pero bueno, esto está bajando. Con suerte nos va a bastar. Vale, a ver. Aquí tenemos una ley súper, súper buena. Ponemos a ir a por el sufragio censitario. Se va a radicalizar aquí todo el mundo. El tema es cambiar los arrendatarios. Aquí irá por el asentamiento agrícola. Se radicalizan los terratenientes con esto, tío. ¿En serio? Están enfadados. Es que en realidad lo único que podríamos tocar es la reforma agraria. Porque están tan enfadados los terratenientes. Están neutrales. Podríamos intentar sacar algo que les guste. Y luego ir a quitarles... A esto les gusta, por ejemplo. O sea, de que ahí dice a la población rural, pero supongo que me da igual. Con esto pasa ya de estar a 0 a 5. Esto solo lo apoya la pequeña burguesía. Esto hemos dicho que hasta que no tengamos el igualitarismo nada. Que supongo que está bastante lejos. Bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Vale, pues nada. A ver, a nivel tecnológico, por desgracia, pues no podemos tocar mucha... Mucha leche. A ver, hay que subir a otra de los impuestos. ¿Qué pasa aquí, tío? Suflación censitario y un movimiento. Eso mola. Somos presidencia, ¿no? O sea, que si dimitiera... Si dimitiera se activa... No, pero tiene que ser una revolución esto, ¿no? Si conseguimos apoyar un poquito más, ahora vamos a estar ley de gratis, tío. Vale. Voy a quitar algunos impuestos. Venga, cábate ya. Demonios. Esto debería funcionar, ¿no? Por cierto, ¿qué se nos está difundiendo aquí? Herramientas mecánicas. O sea, tenemos que hacer una fundición de acero. Una acelería. Para darle un poco de utilidad a esto, la verdad. No hemos tenido mucha suerte, pero bueno, a ver, era difícil que sea lo que queríamos, ¿no? Y en su ciudad... La bolsa de valores, ¿vale? Me mola. La bolsa de valores es súper buena tecnología, lógicamente, ¿no? Bastante contentos al respecto. Vale, Nueva Granada. Nos llevamos guay con ellos, tío. No queréis nada, tío. Un pequeño pacto de defensa. Es que Nueva Granada, tío... Una guerra defensiva molaría bastante, ¿no? Sería bastante... Bastante espanas. Y aquí lástima que es que a nivel de opciones tampoco tengamos como mucha leche, tío. Yo se da un poco de pena, no sé, como que es el DLC este diplomático y tal. Que está bien, ¿sabes? En plan... Han mejorado muchas cosas. Pero siento que faltan un poquito de opciones diplomáticas, ¿no? Sobre todo cuando les vas a ello como que se nota un pelín más. Cuando les vas a ello como que hay un pelín de rabia incluso, ¿no? Como que falta ahí algo. No sé por qué nos falta plomo, tío. La Fundación Artillería y la Industria de Momentos no funcionan de momento. A ver... Tío, pero plomo estamos produciendo, ¿sabes? 100%. Ahora están contratando, sí o no, están ahí dudando. Vale. No pasa nada. Aquí nosotros seguimos con nuestro rollo. Ah, la Artillería. En cuanto hagamos algo de Artillería supongo que funcionará. Vale, ya digo, lo mínimo que quiero es tener 30 batallones. Luego ya nos podemos relajar, quizá. Y esto, si conseguimos que suba un pelín más... Mira, ya casi podemos bajar la autonomía. Está en 27. Bajamos la autonomía y podemos invadir Honduras y El Salvador. Y así nos pagarán también un pelín más de dinero, que no está mal. Y todo lo que es ir tirando para el sur, pues nos podemos ir fortaleciendo. Ahora vamos teniendo un ejército decentillo. O sea, no es el mejor ejército del mundo, claramente. A ver, reclutas luego realmente vamos a tener más. De hecho, ahora supongo que podríamos sacar más, porque he puesto un esfuerzo de reclutamiento. Mirad, en México podemos sacar 42. Entonces eso impone un poquito más. Pero bueno, ellos sacan 170. Nuestros 53, que sí podemos poner más esfuerzos de reclutamiento. Pero preferiblemente no. Molaría ganar solo con el ejército profesional. Podríamos hacer una fábrica de papel cabezones, tío. Dejar un pelín en los impuestos. Podrían hacerme una fábrica de papel, los cerdacos. Pero bueno. La verdad que nos solucionaría bastante el tema. Vale, esto está a puntito. ¿Cuánto baje? Un pelín más, bajamos la autonomía. ¿Habrá guerra por esto? Ostras, esta guerra. Ostras, espérate, vale. Que esto lo podemos aprovechar, eh. El tema es, ¿qué bando ganará? Pero aquí tenemos que sacar algo 100%. Supongo que podremos apoyar a los... ¿No quiere nadie que le apoyemos? ¿En serio? Mira, aquí tengo un ejército. Tengo bastante más ejército que ellos. Tienen las de ganar los de Libra Americano. Estos tíos que son... Protestantes, Yankees, Dixies. Es el cuerpo industrial importante esta gente, eh. Tienes, ¿no quieren que les apoyemos? Menos 200. Menos 600. ¿En serio, tío? Nada de nada. Menos 50. Que voy a aprovechar para atacar ahora. Igual nos metemos en camisa 11 varas aquí, eh. Es que el sujeto va a ser mejor que el mío, tío. Si es que el problema es ese. Que ellos están con hostigadores. Y diréis, bueno, Trax ya podríamos tener los hostigadores, ¿no? Pero hasta que nos saquemos aquí el barco de ruedas... Aquí me falta... Podemos meter hasta 10k. Y luego ya nos podemos ir quizá a tecnologías de producción que nos vendrían muy bien, ¿no? Porque aquí logística va a tener unos reclutables. También vendrían bien. Animar lisas para producir un poquito mejor. A ver, hay opciones, tío. Vale, vamos a reducir la autonomía. ¿Cuánto nos pagan? Guatemala 600. Grandes. Vale, pues vamos a invadir Honduras. Y luego, lógicamente, el salvador en cuanto acabe la tregua. ¿Qué supongo que tenemos con ellos? Efectivamente. En 8 meses, ¿vale? Y en serio, no han creído que me metan ningún bando. Vaya palizón van a dar estos, por cierto, ¿eh? ¿Les ha apoyado alguien o qué? No. Si ganan... Si ganan estados libres de América, revoca las reivindicaciones americanas, pero no se los anexiona, ¿no? O sea, se queda este estado como independiente. Tienen las tiras de pasar eso, ¿no? Eso nos puede venir muy bien. Bueno, ahora veremos qué pasa. Es que, desde luego, no me puedo meter, ¿no? Si no... Si no me pueden atraer de ninguna manera. Bueno, esto poco a poco, yo qué sé, tío. Tenemos que aumentar el fondo de inversión, ¿eh? O sea, aumentarlo. Tenemos que hacer más sectores de construcción. Para que el fondo de inversión funcione a ser mejor, pero bueno. Ahora, está ya aquí la guerra. Es que estos tíos deberían acabar siendo independientes, ¿no? Se ganan. Se han revolucionado la elite intelectual y los sindicalistas, tío. Me parto el culo. No le pido nada más, ¿no? Si va a ser mi protectorado. Ahora en Oaxaca. Bueno, muy bien. John Duras se ha echado atrás. Muy bien. Pues vamos a subir relaciones. Y no agra nada, no quieren nada todavía. Tampoco comerciamos entre nosotros. Y el Salvador, pues, se acabará trego, hemos dicho, en el... En tres meses. Y luego Honduras, pues, lógicamente tenemos que bajar el nivel de autonomía también. Que la semana puede aprovechar esto de ninguna manera. Metí 16 batallones. Si se quedan independientes, podemos invadir a estos 100%, ¿eh? Mañana Paredes se vuelve popular. Que es el Dierde. Va, Paredes es muy impopular, ya. Va, pues que la den. Lo veo anti-país con los rusos. Nah. Con Rusia nos queremos llevar bien. Queremos que inviertan aquí. Vale, esto está en 9K. Vale, vamos a esperar un poco más que se queden 10K. Y nos ponemos a hacer el motor atmosférico. Muere Antonio Bustamante. Que es impopular. No quiero que muera, tío. Pero muere sí o sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Uf. Me has tocado en 4 páginas de cuarteles, chicos. Esto merecerá la pena en algún momento, quizás. Venga, un mes más. Vale. Entonces vamos a ponernos ya con el motor atmosférico. Y ahora, en cuando termine el barco de vapor, esas dos se nos deberían investigar automáticamente. El tema es, ¿quiero la logística o algo de eso? Probablemente el obús lo queremos para producir mejor, pero es que realmente es que el motor atmosférico lo necesitamos mucho más, ¿no? Pensándolo fríamente. El partido agraria nos ronda mucho que esté fuerte. Queremos pasar... Vale. Si queremos cambiar el asentamiento agrícola aquí. Pero es que se radicalizan estos cabrones. Es que se come un menos 20. Y no sé si puedo ganarle yo una guerra a esta gente, tío. ¿Cómo de fuertes están? 19%. Es que son muy tochos todavía, tío. Es que esto no nos sirve de nada. Es que realmente el siguiente paso a dar es este, el asentamiento agrícola. Eso sacará el igualitarismo. Pero el igualitarismo yo creo que está lejos, ¿no? A ver, sacaríamos muchas perras. Cinco años. Tienen que terminarse la bolsa de valores y la comunicación de masas. Tienen que terminarse estas cosas, tío. A ver, que ha terminado la guerra, ¿no? Sí. Entonces Estados Unidos... This is batallones. Vale, pues creo que... Termina esto y vamos a ir a la guerra. Creo que vamos a ir a la guerra contra ellos, tío. Han perdido la mitad del país. O sea, esto está muy bien, tío. Los sindicalistas... Me parto el culo, tío. Los sindicalistas y la intelectual son los estados libres y estados esclavistas. Yo... Hay cosas que a veces me cuesta un poquito entender. En este juego, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Casi lo tenemos. Siete días. O catorce. Jugada de los apaches contra nosotros. Muy bien. Ay, tenemos que invadir a San Salvador. Ahora vamos, ahora vamos. A ver, en gran vamos a palmar bastante. Supongo, ¿no? Visto organización, tío. ¿No me falta algo? Papel... No. Se está caro los bienes militares, pero macho. Vale, ahí están las reivindicaciones de Estados Unidos de América. Ya nos van a venir a molestar. Pero contamos con ello. Vale, ejército. Ahora está con la fragata de hélice. Y ahora metemos esto y esto. Estado mayor. Y la cápsula fulminante. Perfecto. Vale, entonces... Si yo mejoro el ejército... De aquí ponemos a distramiento general. Debería faltar munición, ¿no? Teóricamente. Porque... Este ejército ahora va a utilizar munición. Demasiados... Bueno, se están mejorando, ¿no? Ahí está, ahí falta la munición, vale. El señor mexicano... Vale, bolsa de valores muy buena. Bueno, queremos el motor atmosférico, lógicamente, ahora. Habría que meter una fábrica de acero también. Es que no nos lo podemos permitir esto, ¿eh? Ahora, 23 de munición. Tampoco es tanto. Un embargo sobre Estados Unidos, ¿vale? A ver si puedo, podemos meter ya sin problema. Vamos a meter una rivalidad también. El asentamiento abrícola lo quiero mega fuerte, chicos. Así que me parece bien. Ojalá salga revolucionario, tío. Está alto, pero no es revolucionario todavía. Vale, a ver. El tema es que no sé si ganamos estos tíos ahora, ¿eh? Deberíamos, tío, ser igual... Estamos igualados de tropas. De hecho, tenemos más tropas que ellos. Nadie quiere una alianza ni está medianamente cerca, ¿no? Costa Rica. No. Vamos a ir a por el Salvador también. Humillación. El tema es que los estados que me daría a conquistarles son estos, ¿no? O estados donde tengan tropas realmente. A ver, necesitamos... Primero tener la fábrica de munición hecha, ¿eh? Antes de atacar. Ah, yo creo que ahora mismo en la defensiva ya ganaríamos. Me rayó un poco la organización. No sé si es por falta de... Bueno, y porque tenemos aquí demasiadas tropas, ¿no? Pero estos están subiendo, teóricamente. De los teletrinientes, pues nada. Hay que sacar a los teletrinientes del poder. Vale, podemos ir a por libertad de conciencia. Vale, esto se frustra, lógicamente. No se vuelven insurrectos, lo cual está bien. Vamos a intentar pagar la deuda. Vale, o sea, lógicamente cuando estemos en la guerra, pues vamos a sufrir muchísimo a nivel de... Tío, pero ¿en qué se está yendo el dinero? Me cago en la leche. Esto no termina de transformarse. Vale, y funde la palabra. Vamos a hacer más minas. Cuatro minas nada más y nada menos. Estaría súper bien sacarlas. El tema es eso, que necesitamos el motor atmosférico y utilizaremos carbón también. Y empezaremos a ganar bastantes perras. ¿Qué mete el carbón, tío? Igual después de la fábrica de munición vamos a meter un par de minas de carbón, eh. Una en... Ay, no tenemos aquí, macho. En Oaxaca, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. A ver, voy a subir las minas de carbón. Y la acelería tiene muchísima prioridad también. Algo así. Y intentar aguantar con este ejército. Ah, con todo esto nos lo podríamos permitir tener más ejército. Por el momento es lo que hay. Un pacto de defensa con una granada, por favor. Y gracias. ¿Quién puede salvar la región de estado? No quiero yo eso, tío. Bien, pacto de defensa, nice. Una alianza molaría mucho, vale, me la dan, nice. Hostia, se me ha revolucionado la iglesia por esto, tío. Por darle al botón que no era, en fin. Pues nada, no podemos aprobar esto. Y esto se sigue revolucionando, ¿no? Es que un menos 20 me cago en la leche. Aquí es un menos 8. Agricultura comercializada, pero eso está súper lejos, tío. De que lo saquemos. Y esto estamos a punto de bajarles la autonomía. Y esto está bien. Vale, estamos ganando perras. Vamos a bajar los impuestos. Tenemos muchos rebeldes y tal, pero bueno, es lo que hay, tío. Vamos a faltar explosivos. Ah, claro, porque lo necesitábamos en las minas, ¿no? O sea, lo necesitábamos en las fábricas de esto. No sé si alguien nos puede vender explosivos. Es británico o los franceses. Y habría que hacer también fábricas de papel, ¿eh? Tienen 20 regimientos. Yo creo que la guerra se la podemos ganar ahora, ¿no, tío? Es que no sé si es que nos están mejorando aquí los... Vale, perfecto. Voy a subir la mina de carbón. Oaxaca, menos 10%. Vamos a subir la mina de carbón y voy a cambiar ya los métodos de producción. Realmente ahora nos dirá que falta carbón, pero bueno. Vale, ferrocarriles sería una opción. Habría que ir a por nitroglicerina también. Esto nos mejora mucho las acelerías. La caldea cuotubular también es muy buena. Hay que sacar todas estas tecnologías. Vamos a por el procedimiento BSMR. Vamos a hacer algo así de momento. Y el papel, pues de momento nos olvidamos. Necesitamos ahora carbón, sí o sí. Ya podemos ir sacando todo esto. Y las minas de oro deberían ser muchísimo más rentables gracias a esto. No me atrevo a cambiar los mataderos. Mira, nos falta 60 de carbón. Vale. Vale, ganamos 2k. Supongo que ahora con el carbón... A ver, lo que pasa es que el carbón vamos a producir. ¿Qué es esto? Una exigencia, ¿no? De volver a Texas, pues no. Juega diplomática, ¿no? El tema es que aquí nos pasamos... Pero realmente no tengo 12 infantería aquí, ¿no? Puedo persuadir a Nueva Granada. El tema es que me estoy comiendo un malus... ¿Por qué nos pasamos aquí? Pero claro, yo y un infantería de investigadores en realidad teníamos más, ¿no? Es que me tengo que cargar artillería. Eso es una mierda. Pero si movilizo... A los reclutas, que deberíamos tener más, ¿no? ¿Ahora qué decretos tenemos? Espérate. Mantenimiento de carreteras... Cosas en México, ¿no? Mantenimiento de carreteras en Bajío. Y puedo poner esfuerte de reclutamiento en Bajío, por ejemplo. Y aquí en Oaxaca. Y nos debería permitir reclutar más reclutas. Ya ves. Pero en teoría, digo, con todo esto reclutado, aquí deberíamos superar esto, ¿no? Vamos a esperar y si no me cargaré unos cuantos, es lo que hay. Obviamente vamos a persuadir a Nueva Granada. Voy a guardar la partida, tío, a ver qué pasa. Vamos a jugar defensivos de momento. Vamos a jugar defensivos de momento y a ver qué objetivos de guerra les podemos poner. A reparaciones de guerra, lógicamente. Nueva África es un golpe brutal. Y conquistar cositas por aquí, ¿no? Imagino que sean derechos. Demasiados, tío. Máximo 90 de 100. Pero esto está cambiando, ¿no? 95, vale, vale, está cambiando. Fuerza policial específica quieren. No es mala. Se podrían contentos, ¿no? Bueno, que es una institución y tal, que no me interesaría mucho sacar ahora mismo, pero bueno. Yo qué sé. Nueva Granada. Con reparaciones de guerra americanas. Cerro, tío, yo solo quiero. Pero bueno, venga, vente. Se nos ha ido el malus ya, ¿no? Sí, ahora no está subiendo la organización. Vale, vamos a aguantar un poco. Iris, ¿por qué no conquistas nada? Porque liberar Nueva África le mata, tío. Podríamos quitarle territorio indígena de súbdito. Revocar las reivindicaciones es un poco estúpido, yo creo. Es perder puntos. O sea, tiene que ser cosas que le debiliten. A Liberite, al me da igual. O 59 todavía. Vale, vamos a intentar conquistar algo. ¿Qué nos puede interesar? Kansas. Cortarle un poco la colonización estaría bien. Montana, Wyoming, Colorado. Alguno que tenga partido, ¿no? Colorado, ¿no? Por ejemplo, nos lo estamos partiendo. Wyoming. Wyoming y Montana, ¿no? Montana, aquí está. Vale. No estoy pidiendo tampoco mucha... Vale, liberar Nueva África que le mata totalmente. Yo creo que con esto estamos bien, tío. Reparaciones me hubiera molado llevármelas yo, la verdad. Vamos por un par de liberaciones, ¿no? Y ya está, ¿no? Colonial del Norte. Vamos a liberar a los Cherokis, por ejemplo, yo que sé. No sé si ganamos, tío. Ahora veremos. Pone que ganamos el frente de momento. Tiene que subir mucho la organización, tío. Y no sé si... Y no sé si... Si es que están faltando aquí cosas... Gobierno inaceptable. A esto no creo que afecte mucho, ¿no? Pero bueno. Se ponen esos tíos en el poder. Y voy a importar cositas del ejército. Armas, artillería... Y munición, una poca también, ¿no? Teoría tendríamos que tener las de ganar, tío. 34. Vamos a dejar que nos ataquen ellos primero. Subir la organización. Y después pasamos nosotros a atacar. Está en 60 la organización. Tiene que estar en 100. ¿Y esta guerra? 17, Colombia versus Panguati. Nah, no vamos a hacer nada. Nosotros bastante tenemos con lo nuestro. 74, 75. Mira, pues vamos a abaratar el coste de decretos y sacar más reclutas si queremos. No sería mala esa. Bueno, a ver cómo van las batallas, tío. Esto es Colombia atacando y gana. Nice. Tío, para mí que tendría que recibir un bonus defensivo en México, tío. De todos modos. Pero bueno, vamos a esperar a que esto llegue a 100, como digo. Vale. Y este tío era bueno atacando, ¿no? 15% de ataque, tío. Pierde mucha moral. Este hace más daño a la moral. No tiene más ataque. Puede pifiarla. Vamos a probar. Me ganan. 48 defensa. La putísima madre que lo parió, tío. ¿Cómo es posible, tío? Eh, pero ganamos. Nice. Vale. Comanche, una jugada diplomática contra nosotros que le vamos a dar, chicos. Vea que una granada gana también. Ataco con los dos. Es que no me fío, tío. Es que estas garras son tan sensibles, ¿sabéis? Lo que os quiero decir. Pero me fío tampoco. Si tenemos las de ganar ya poco a poco, pues ya está. Aquí me ganan. Me ganan el fucking territorio indígena, tío. Ah, pero acabamos ganando. Bueno, no entiendo muy bien, pero bueno. Para menos muchísima pasta. Locura. Ah, el territorio comanche, tío. Pues me está fastidiando un poco, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Que se haya revelado justo ahora. ¿Y esto es porque os movéis de frente ahora? ¿Es la jugada clave? Moverse de frente ahora. Es el mismo frente, ¿no? Joder, te pasa que estamos palmando. No, qué locura, tío. Para la construcción... Tampoco se ha notado mucho. ¿Qué rega me da esto, tío? Claro, es que de repente me han ocupado esto porque les hace de la polla moverse de frente así, tío. Qué rabia, tío. Tío, me toca un poco la polla esto, ¿eh? O sea, la guerra estamos ganando. Cojones, acabé de pasar, tío. ¿Dónde está mi ejército? ¿Dónde está mi ejército? Pues nada, ¿eh? Oye, ¿qué es esto, tío? Que se reposicionan y no llegan a tiempo. Venga, va. Madre mía, tío. Monarquía. ¿Quieren que seamos una monarquía? Es que diputación per cápita no la quiero todavía, tío. Quiero ponerla proporcional. Ah, no, la granada se ha rendido. Tío, que ha sido esta basura de guerra, tío. ¿Ha sido por volver el territorio Comanche? O sea, sí me tocó un poco las narices, la verdad. Y estamos palmando en todos sitios, no sé muy bien por qué. Tío, se está dando súper guay la guerra, ¿no? Hay que lastimarse.